Yo me voy a tocar bien, si me voy a bailar Quiero bailar un palero, quiero bailar un chaval Quiero bailar un copito, un motito y divertir Quiero bailar un palito, una ranchera y un chon Ponte tu caipas y un papito, quiero ir a bailar Me voy a mover bero, quiero bailar un parito Para sostenga tu caipa, si, escapó Por nuestro último encuentro, no riqueldo aburrecido Amanhã, pausa y dar a su ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!